Cuando han venido pacientes a mi consulta pidiendo tratamiento de este tipo de lesiones, yo les ofrezco un tratamiento con láser de hervio. El láser de hervio lo que hace es fulmina la lesión, concretamente la vaporiza, literalmente la desaparece. Son unos pulsos de láser, las fulmina. No hay corte, no hay cicatriz, no hay puntos, es decir, casi parece una utopía. El poder ofrecer esto en 10 minutos de tratamiento es una realidad, es una realidad de mi consulta. Un tratamiento sencillo, sencillo, sencillo. Una pomada y a la semana esto ha cicatrizado. Requiere tener la tecnología láser de hervios, el láser indicado para este tipo de tratamientos.